Miren pleba, aquí andamos Plebes, bienvenidos a un nuevo video Este video Hoy hace bien de Semana Santa Ya se siente en los aires De Semana Santa, playita Y nos vamos de vacaciones para Altata Se pone bien perro De Semana Santa, machín Así que miren Esta belleza que tenemos aquí tapada La tenemos que Poner unos detalles Por ejemplo Las llantas, a ver Miren Pues las llantas no están tan jodidas Pero se las quiero cambiar Para que se vean más perra todavía Todavía aguantan pero Queremos que sea bien presentable ¿Por qué no la movemos? Porque la pila también Hay que cambiársela La compré hace unos meses Pero que es lo que pasó Donde la compré Me la vendieron como pila de gel Y no es de gel Y por eso Se descarga bien rápido Y hay que pasarle corriente Y a veces prende Y a veces no prende Y hay que llevarla A ver Si nos la cambian Porque ahí tengo el recibo Pero como ya tiene ratito Pues yo creo que no Pero me la vendieron Como pila de gel Pero no es de gel Y me cobraron Como una pila de gel Voy a llegar Amablemente Y les voy a decir ¿Sabes qué pasó? Esto y esto No había venido Porque pues No le había tomado importancia Y no le había sacado la moto Pero pues Si la cambian bien Y si no Pues también Ni modo También Vean Llantitas nuevas Para la Frontier La mujer se lució ¿Eh? Regalito de cumpleaños Muy bonito Un día en la mañana Aquí no le voy a botar el teléfono Un día en la mañana Se fue Agarró la camioneta Peló gallo Y para tarde o noche Me llegó con esa Con esa llanta También perra Acompáñanos en el video Ahí viene el Alejandro Nos va a acompañar A las vueltas Vamos a buscar llantas La pila Y una antena para la moto Porque en la noche Se necesita luz Andando en la moto Ahí en las dunas Pues si trae luz Las que trae la moto Pero algo para que se vea bien Por un accidente Algún choque Vale más Y bien prevenidos Así que Hay que darle Y acompañarnos en el video Están los raspachos Ya le dije a la probada Es lo que vamos a hacer Vamos a ir a buscar Unas llantitas Vamos a ir a buscar la pila Y una antena Para que sea perra Ahí el cabezón Bueno Alejandrillo Mediante de carucha Mediante de carucha Pues no me tomaría A gusto la foto Es lo que le digo a la gente No están tan jodidas Pero más presentable Pues unas navesitas Para tirar monstruos A ver Quiero ver el ring A ver como está el ring Porque si la se falta una pintada Lo pintamos Pero no verdad Así es Mira Yo digo que si la vamos a hacer Una pintadita ¿No? Así ¿O así? Sí Pues ya falté un poquito Con los antes Ah bueno Ahorita depende Cómo salga todo Pero el cabezón Trae una bolsita de hielo Porque vamos a pegar La comidita Así que vamos para dentro Por ejemplo Lo que vamos a comer Frijolito Con quesito Salsita Otra salsa Guacamole Ay está caliente Carnita con cebollaje Y una quesadillita Tu madre loco Muy bueno Y aquí viendo el compadre Miren El compadre Que bonita moto Ya pegamos la comida Ahora sí Mira Aquí se estuvo durmiendo Un gato La verga ¿Se se ocupa burro? ¿Se se ocupa? Sí Ay de veras ¿Se se ocupa? Para quitar esto Con esta nuevecita La petera Un niño Nos tuvimos que venir A la ferretería Pero es porque Nos hizo falta un dado Para poder quitar La batería De un dado de 10 Según yo ya lo había comprado Pero creo que lo dejé Allá en el negocio Así que Aquí andamos otra vez De nuevo comprando Entonces lo quitamos Es un paquetito Vamos a comprar Para ya tenerlo Listo Por si se va a ofrecer Semana Santa O algo Ya mejor lo traemos Aquí a la camioneta A ver Sí miren Muy bonito Muy profesional Como si supieron Eso Ahorita no voy a ponerlo Es de edad Vamos a tener que buscar Una mochilita Para traerlo Traerlo la camioneta Es muy importante Tu madre La neta Te saca mucho apuro Y Semana Santa Por lo más seguro Que Por si se necesite Pero ojalá no Se necesite Mira tienes que comprarte Bueno ya lo tienes Este Unas lingas Esa verga Por una Me encanta de amarillo Pues Se te ataca Traerla aquí Aquí traigo uno Aquí traigo uno Ah y acá la va a pasar corriente Sí Claro también traigo Qué mal Y un Y un Ah Compré un compresor Para echarle Enverguiza aire Pues Pero Salió defectuoso Y no sirvió Pero Es que Compro las cosas Y no las uso Hasta allá Hasta como por el año El compresor No chupaba aire Y no echaba aire Y quise echarle Y Jaló el motorcillo Pero no echaba aire Así que Lo quise ir a regresar Y pues ya no se pudo ¿Vamos a comprarme un Costco wey? Sí Vamos a comprarme un Costco Y ahorita vamos Directo por la pila Porque ya se está haciendo tarde Nos quedamos viendo YouTube Y nos quedamos comiendo Y se nos hizo tarde Plebes Pero yo le decía Que comprábamos una bolsita Pero miren Es estuche Ya lo habíamos visto bien Aquí vamos a ver La de Rambo Mira wey Ya traía esta madre Ah sí Ya la traje Yo me acordaba Que traía algo La navaja Pero no Como no la uso mucho Como ya les dije Trae film wey Esta pila está nueva La neta Pero Me la vendieron Como de gel Pero no es de gel De moco de bollera Hay que poner Una buena limpiadita Una buena lavadita Para que vaya bien Clean ¿Por qué lo haces? Toma no te voy a cortar Yo le curo un 10 Dice Alejandrillo Que calculándole Que es un 10 Vamos a ver si es cierto Ya te dije Tengo la Pura vista Mecánico Y enseño la trusa No lo estás haciendo Para el otro lado Que eso No wey Pero yo te voy a matar Si no quiso poner ese Pues que Chewiski Si no quiso poner el churri Que ese Le ponemos leche Bueno Lo transformo en eso yo Tengo cabeza Tendrá cabeza Salude Ahí está Entonces El churri Quita así Tutoriales No las cambian No las pilas Tenemos que traer una nueva Para que ahorita Se echan de la moto Es que con el sonido Pues se descarga más rápido Y no le he comprado Para tenerlo conectado A la A la corriente Pum A la vez A ver Pensé que estaba más grande No Está chiquininilla Se ve Pum Power Mira Mira Bueno Pues si vamos a dejar esto Ahorita venimos La pila nueva Vamos a ir a buscar la pila Y las llantitas Que le fácil Le falta Muy bonita No la vendo Pero si alguien ofrece Algo bueno Pues ahí está Si me dan un Razer 2024 Se las cambio Pelo a pelo Pues ya salimos De aquí Donde me vendieron La pila Pero lo que nos vendieron Si fue lo que nos cobraron Pero yo le pedí una cosa Pero me dieron otra Pero si nos cobraron Eso que nos dieron No nos cobraron Ni de más Ni de menos Nomás lo que fue Y ahí pues también Vamos a comprar Lo que es la antena Para eso Lo van a ir a poner El fin de semana Ahorita llevamos rumbo Para Las llantas Te la van a ver Están placosas Ya la di nuevecitas Y si es un cambio Pero Llegamos a ir por ellas No sé Yo digo que la vamos a ir A poner este mismo día No Si alcanzamos Yo digo que si No Y Vamos a ir a comprar Vamos a ir a LTH A ver si hay de la pila Que nosotros queremos Porque aquí no había Es que me están recomendando Una de gel Y una de gel Pero me dicen aquí Los chavales Que ellos no la venden De gel Que nunca me han dejado De gel Pero ahorita vamos a Le echemos el pal cabello El pal cabello Ahorita Ahorita vamos a ver Ahorita lo vamos a encontrar Chingar Después compramos Y miren Ay De una vez Las antenas Fue lo que compramos Y terminamos comprando La misma pila La misma pila Porque no había Ni de gel Ni nada Me mintieron Y terminamos comprando La misma pila A ver Terminamos comprando Miren Ay Esta pesada Ay Me torcí La misma pila Yoaza Aquí está Yoaza Terminamos comprando La misma pila Porque Fuimos a la LTH Que no venden de gel Donde compramos Esta la pasada Que tampoco hay de gel Y Me Si me vendían Una de gel Pero otra marca Pregunté Que siquiera Más buena Me dijeron Que esta Pues le dije Ah pues me llevo La misma Que me llevé Ni modo Lo que pasa Con mi moto Que yo no la muevo Que dura un mes Dos meses parada Y pues Chupa la pila ¿Por qué? Porque tiene Sonido El amplificador Y hace Que eso Se vaya la pila Y como yo no la muevo No la prendo Pues vale roña Y me va a pasar Me dicen que me va a pasar Lo mismo Con todas las pilas Que compre Con la que sea Ya sea de gel Ya sea de esta LTH Que me va a pasar Lo mismo Si la sigo dejando parada Que he perdido Una vez a la semana La saque O la prenda Para que la pila Este funcionando Así que pues Que nos queda ¿Qué nos queda de experiencia? Pues que Nos paseemos Más en la moto Que andemos ahí En la tierra Que la saquemos A pasear Nosotros Que nos divertamos Un poco más También compramos Las antenas Ya vieron Ahorita Allá en la casa Se la sacamos Instalamos la pila Para echar a andar La moto Las llantas No las encontramos Las tenemos que pedir Que unos que guían Para noviembre Que otros para esto Y otras Pero las queremos Para la semana santa Vamos a seguir Correteando Si las encontramos Pues le hacemos Un video Especialmente De las llantas Y le vamos a hacer Otro video Cuando ya pongamos Las antenas Y todo el proceso Todo el proceso De aquí a semana santa Se lo vamos a grabar Y ya Podemos Echar a andar la moto Galletitas de limón Muy buenas ¿A muchos no les gusta? ¿A pocos sí les gusta? ¿A mí no? Están buenísimas Aquí ya estamos Con las pilas Y aquí estamos Con las antenas Primero vamos a preparar La pila Y ahorita les voy a mostrar Las antenitas Mira Una coquita Para agarrar energía Porque es muy estresante Cambiar de pila Bastante Muy cansado A ver Muy bueno Bueno Seguimos Ok ¿Segurito? ¿Dónde se va a aspirar? Está ahí No está mal Que es el Así No Procedimos Simple Eso es para taparlo Ahorita que está El Larguente Ahí está No está Este chiquito Se pone así Se pone aquí Así Ah no Precio Ahí se va Solo se va a ir ahorita Ahorita Le decía Se le eche líquido Se termina de echar Y que no lo tapemos Que la dejemos abierta Durante una hora Para que agarre Machine El chihuisque Y ahora Una hora Que la Se llenó Y ahora Si le pongamos Que no le echemos Líquido Nomás La sillemos Y la pongamos No Lo tenemos que dejar Una hora abierta Para que funcione El 100 Ahí va bajando ya Ahí va poco a poco Va ganando Estiro Y luego va en segundo Tercero Pero es un ecualizador Sí Ahorita vamos a echar Andar la moto Ah Mientras se llena Aquí Ah Sí, es cierto El chihuisquito Este Ahí está Aquí Aquí Vamos Vamos Que no se nos pierda Vamos 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 Pues ahí es donde Compramos las pibas Que les diga Vendían Sí, me di una vez La compramos ¿Eh? Que no sean buenas No La neta Soy nuevo En esto de las motos Es mi primera vez hablando Es mi primera vez hablando Es mi primera vez hablando Bueno Ya sabía más Pero Pero Vamos Vamos A ver Ah Ya viene con balderita Ah Muy bonita Muy bonita La recuenta Ya Sí Ah También trae Ah Mira Qué perro O sea Que ya trae Todo Ya Yo pensé Que le teníamos Que comprar El adaptador A ver Yo te la pongo Yo Ahorita A ver Si la ponemos Ya tenemos Herramienta Y todo Ah Muy bonita Vamos muy gringo a bonita no está toda madre vamos a arreglarse en inglés aquí esto lo vamos a poner cuando termine ya se vació vamos a quitarlo ahora si pelado fácil y un manito está bastante bueno con permiso con permiso bastante bueno rico 6.48 lo vamos a dejar una hora 7.45 pero mientras vamos a comerme este manito aquí hay metiche platicando miren menso es que traía la herramienta perdida pues aquí está traemos banda traemos banda con tubo traemos lo que fuimos a comprar si no te digo de la regla no te acuerdas mira muy bonito esto que es es de hacer para la banda pues miren ya venimos bien armados aquí es lo que va a pasar de esta manera o que te va a pasar de esa masjara no 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 pasa nada no se escucha no pues cuando compras una moto ahí está ahí las contó y banda ah pues ahí lo puedo echar porque es un morado pues ya andamos poniendo la pila aquí la mujer se puso a darle brillo a los a los plásticos que vaya prendiendo que vaya prendiendo pues ya prendió ya ganancia y también le compramos este tiene que andar bonito también todo por semana santa andar bien clean falta una buena lavada nomás las llantas pues van a esperar vamos a buscar a ver si las encontramos la pila ya jaló y hay que poner las antenas el va a sacar el alejandrío ahora si vamos a cagar las luces vamos a ver si paga la mia venta es que va a quedar truquitarde no no pasa nada 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 a ver no voy a jalar porque por qué aquí no voy a jalar porque ocupa mira aquí está instalada se lo enseñamos pero ahí les quisimos mostrar pero ahí les quisimos mostrar por qué ahí les mira todo muy bien vamos a poner el asiento aca cita dale 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 a los a los no 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 pues ya quedó la moto aquí viene el cabecita pues ahora la mujer le gusta la ruenda está más loca que la chingada cabecita pues ya quedó la moto la moto ya prendió la pila, era la pila yo ya sabía pero no es otra cosa ya vienen chingas, la antena ya la compramos las llantas no las encontramos y pues así no van a durar la están acabando me gusta patinarla espero les haya gustado este video les vamos a grabar cuando estén en las antenas les vamos a grabar todo el procedimiento todo lo que se lleve a cabo para pasar una perra Semana Santa nos vemos en el siguiente video